Alcaldes, legisladores, senadores y representantes del Partido Popular Democrático se dieron cita en un hotel de Aguadilla, en apoyo a la senadora Maritere González, quien anunció su aspiración a ser reelecta como senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla en las próximas elecciones. Se replica lo que va a ser la plataforma de un ganar-ganar para el 2016 con esta servidora, ¿verdad? Una mujer con voluntad que rescató el distrito de Mayagüez-Aguadilla de aquellos momentos de macanazos, de represión, de galeones, de atentados contra lo que es dignificar el rol de la mujer. Así que hay que librar la batalla, que haya que librar por el oeste para continuar el senador Gilberto Rodríguez y esta servidora haciendo un trabajo digno, haciendo un trabajo por los jóvenes, por la educación especial, haciendo un trabajo por las mujeres, por el desarrollo económico, por proyectos de envergadura económica como Lufthansa Technics y otras iniciativas que ha tenido esta administración. El que la senadora sea testigo de la pesquisa que los federales llevan a cabo en contra del empresario y recaudador del PPD, Anaudi Hernández, por un supuesto esquema de corrupción y fraude, no evitó que contara con el apoyo de gran parte del liderato del PPD. El tú estar en la mejor disposición de cooperar, de presentar las posiciones que tú tengas que presentar sobre lo que se está cuestionando, pues eso obviamente, esa disponibilidad tiene que estar y me parece que en ese sentido, pues aquí, ¿verdad?, si es testigo de unos asuntos, pues sencillamente uno plantea lo que tenga que plantear y contestar las preguntas que se tenga que contestar. Así que eso no me preocupa para nada, que eso, ¿verdad?, la senadora haya participado de ese proceso, porque volvemos, eso es lo que nos corresponde a todos como ciudadanos hacer en el momento que somos convocados para situaciones como esa. Aunque la senadora no está ligada con el distrito de San Juan, la misma cuenta con el apoyo de la alcaldesa Carmen Yulín, quien usó uno de sus días de vacaciones para asistir a la actividad de la senadora. Hoy tomé un día de vacaciones para estar aquí en el oeste de Puerto Rico apoyando a una mujer que ha sido una de las voces fuertes en favor de las causas dignas del país, las causas de la mujer, las causas de los maestros y las maestras, las causas de los jóvenes y niños de educación especial, y es importante en momentos como estos que hayan voces fuertes en el país y Mariteria ha sido una voz fuerte para el oeste y desde el oeste para todo Puerto Rico. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.